Mi nombre es Yamila Fakuri, soy de origen español aunque viví en Colombia muchísimo tiempo y soy escritora. Bueno mi Norte del Sur es mi vida, fíjense, mi vida es bastante amplia a pesar de que soy relativamente joven. Entonces es un libro que transcurre en tres continentes, yo nací en Europa, en España. La primera parte del libro es la tierra de los libros, entonces allá se narra cómo me convertí en doctora de derecho penal, toda la parte europea en una familia pues muy lectora, muy intelectual y a mí siempre me faltó algo digamos en esa vida. Entonces ahí fue cuando di el salto a Colombia. Yo viví en Colombia ocho largos años en los que recorrí el país de arriba abajo y entonces la segunda parte se llama la tierra de los sueños y es precisamente toda esa etapa en Colombia en la cual yo di un salto hacia lo que soy hoy. Allá en Colombia o acá en Colombia fue donde encontré la perra que me cambió la vida, con la que estuve en el Oiga Mirelea acá que fue una de las autoras más reconocidas de ese festival en el que participamos. Y bueno pasaron muchísimas cosas de tal manera que gracias de la pata de linda me convertí en escritora y la última parte del libro me lleva a mis raíces a Palestina. Todo el libro es un libro de búsqueda, es decir, de búsqueda del propio camino. La reflexión que trae es que cada persona tiene una voz propia que muchas veces no nos permitimos escuchar y no nos permitimos seguir. Todas estas quinientas y pico páginas son una búsqueda, un viaje en busca del amor, en busca de la vocación, en busca de las raíces, en busca de soltar lealtades familiares que nos atan, lealtades sociales. Es una búsqueda, como digo, por el propio camino, por seguir la propia brújula interna que tenemos todos y todas, pero que en muchísimas ocasiones no nos permitimos escuchar y mucho menos seguir. Con todo gusto los invito a asistir al evento de presentación de mi biografía, que se llama Mi Norte es el Sur, la historia de una mujer que se atrevió a seguir su brújula interna en la Sala Valle de la Biblioteca Departamental de Cali.